Hola queridas amigas, mi nombre es Equirita. El día de hoy les voy a hablar acerca de un producto casero, una mascarilla casera que nos va a ayudar a tener una piel radiante, una piel con una luminosidad espectacular, te vas a poder evitar que se ponga tirante la piel, que tenga algunas marquitas rojitas, de pronto ahí vas a poder ayudar a que tus poros estén abiertos para botar las toxinas y posiblemente se cierran para finalmente quedar bien la mascarilla. En este momento les voy a enseñar como es que vamos a hacer esta mascarilla a base de sandía y a base de otro producto que es un yogur natural o griego también le llaman, un yogur natural. Con estos dos productos tu vas a ver que tu piel va a quedar radiante, linda y lista para poder aplicar el maquillaje que normalmente todos nosotros utilizamos, en este caso yo estoy sin maquillaje y es por la razón de que me voy a aplicar la mascarilla. Previamente a hacer la mascarilla tu tienes que limpiar tu rostro, preparar tu rostro para que pueda absorber correctamente las propiedades de esta mascarilla que te voy a enseñar. Bueno, particularmente yo tengo diferentes tipos de limpiadores, hay dos tipos de limpiadores, uno para cutis, ah no estoy más, uno para cutis mixto, dependiendo de la piel que tu tengas, cutis mixto, este es de la linea acentiva de Unique y tengo para cutis seco, también de la linea acentiva de Unique. Cualquiera de estos dos productos tu los puedes utilizar previamente al uso de cualquier mascarilla. En este caso voy a utilizar el de cutis seco porque mi piel es bastante seca, bueno depende de la estación también, si estamos en verano utilizo este de cutis mixto porque uno suda bastante y si estamos en invierno normalmente uso el de cutis seco, bien. Yo ya previamente me he limpiado con este, pero si gustas puedes utilizar este depende de tu piel con este, bien. Ya previamente ya saben su limpiador y a continuación se van a echar la mascarilla. ¿Y qué es lo que van a utilizar? Como ya les dije sandía, una sandía y esta la tienen que triturar, bien. La van a triturar de manera que les va a quedar así. Ya la tengo preparada para hacerlo más rápido, les va a quedar así y sobre todo quiero indicarles que tienen que utilizar un producto que puede ser de madera o en su defecto de plástico. De preferencia no utilicen esto para machacar sus productos o porque al ser natural, imagínate que utilizar algo de aluminio, de metal, de plata, no sería tan adecuado. Entonces utilicen, yo utilizo un tenedorcito de plástico para poder hacer el puré, el batidito y la mascarilla de sandía. Bien, ya tengo esto. Una vez que lo tenga bien machacadito me va a quedar así, jugosito. La sandía es 90% agua y el resto es su fibra, ¿no? Entonces van a utilizar un recipiente y van a colocar, como es para el rostro no van a necesitar mucho. Entonces cogen su cucharita, una cucharada y dos cucharadas de su juguito de sandía y ahora van a tomar su yogur natural y también toman una cucharada y vacía. Bien, ahora cogen una cucharadita de plástico y proceden a remover. Bien, como el yogur natural es espesito, entonces ahí ya van a tener consistencia porque el jugo de la sandía es suave, ¿no? Bien, les va a quedar así. Así. Bien. Ahora, con este producto vas a, sencillamente, el aplicador universal que puedes utilizar, que es tus manitos o si no, si tú tienes algún aplicador que te ayude. Si tú quieres ponerlo desde tus manos, así, o si no, utiliza pues esto, ¿no? Tu aplicador y te va a ayudar a pasarlo más rápido. Así. Siempre de abajo para arriba no vas a hacer esto porque si no, de todas maneras tu piel está recibiendo masajes. Entonces tienes que ayudar a tu piel a que estire pues y que no estire para abajo, sino para arriba. Bien. Y esta mascarilla bien económica y bien rápida te va a ayudar a tener una piel maravillosa. Lo dejas reposar por unos 20 minutos y ya quedó. Bien. Una vez que seque, te lo vas a retirar con agua. Con agua fría no hay ningún problema y con algodoncitos y después te puedes retirar totalmente con agua. Pero primero tienes que hacerlo de manera suave. No vas a hacer de frente al agua directo, no, sino siempre tratando con cuidado tu piel. Queridas amigas, no se olviden de enjuagarse. Esto lo pueden utilizar una o dos veces por semana para que tengan una piel radiante. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el videíto a base de sandía y yogur natural. Si tu gustas me dejas sus comentarios a ver como te fue. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. No te olvides de suscribirte acá en la parte de abajo. Bye.